Hola a todos, en este video vamos a ver la solución a un acertijo problemita. En la selva la hiena siempre miente los lunes, martes y miércoles. El koala miente los jueves, viernes y sábado. En los días que no mienten dicen la verdad. Un día se encontraron la hiena y el koala y sostuvieron el siguiente diálogo. La hiena dijo, hola koala, ayer yo mentí. Y el koala dijo, hola hiena, yo también ayer mentí. ¿En qué día de la semana ocurrió esta conversación? ¿Ya crees que ocurrió esto? Vamos a ver la solución. Primero vamos a hacer una especie de tabla con los días de la semana. Y tenemos que la hiena siempre miente los lunes. Miente los lunes, los martes y los miércoles. Y el koala siempre miente los jueves, viernes y sábados. En los días que no mienten dicen la verdad. Se dice verdad, 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 verdad. ¿Verdad? Verdad, verdad y verdad. Pasemos al jueves. El jueves la hiena dice la verdad. Aquí tenemos. Pero en el diálogo dice, hola koala, ayer yo mentí. Está diciendo una verdad en su día que dice la verdad. Ahora vamos a revisar el del koala. Hola hiena, yo también ayer mentí. Hoy es jueves. Entonces él dice mentiras. Y ayer dijo la verdad, ayer miércoles. Entonces dice, yo también ayer mentí. Efectivamente se está diciendo una mentira. ¿Por qué no mintió? Dijo la verdad ayer. Entonces aquí tenemos dos palomitas. ¿Qué día? Una opción es el jueves. Pero hay que terminar de revisar el viernes, sábado y domingo. Para ver qué pasa. Sé que está un poco confuso con tantas verdades y mentiras. Pero este es para que se analice de forma lenta. Lo que acabamos de ver es una forma de resolverlo. Pero ya les he dicho muchas veces que existen diversas formas de resolver un solo problema. Además no se olviden que yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios. Y cada cosa que me piden yo la hago. Y bueno, quiero mandar un saludo a Fabricio, que ya casi cumpleaños. A los peñoncitos, a Dan Torres, Héctor. Y a los hermanos JJ. Uno es José Jesús y el otro es Juan José. Nos vemos muy pronto.